y estaba en lo correcto así que vamos a darle para adelante a este capítulo hay nueva intro así que vamos a darle play a este capítulo número 100 rebelde 140 en qué momento la amistad se puede convertir en amor en qué momento el amor se puede desvanecer para sólo quedar la amistad cosas que no sabemos y no sabremos nunca ahí esperen que está cierto cierto el beso el besucote de del perfecto comía no como así así o sea señor a bueno joder lo hago contigo lo hacemos juntos ok la cara casi todo esto tirado ahí pase adelante cómo le va señor coluche bien gracias si busca alma ella no está pero va a venir en un rato si quiere siéntese y espérale porque hay tanta ropa interior tirada si nunca hay tanto despelote vieron que nunca hay despelote en la casa de ella es raro que justamente justo 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 hoy haya tremendo lío de calzones por todos tirados por todos lados tirados 42 de 42 qué es eso ahora sí tiene razón 140 la reflexión del adolescente dijo verde ay no soy muy chiquito para ver la pedofilia en su esplendor cintlana saluditos cintlana besos más rato más rato como las 6 como las 6 hubo la parte número de tele hits lo grabé anoche lo grabé anoche cintlana y hoy me toca grabar la parte 2 3 que sería la última parte va que digo 2 pero sería 3 y 4 y la parte 3 sería 4 y 5 no 5 y 6 lo grabé anoche en la parte 2 y hoy me toca la parte 5 y 6 que sería la parte 3 Lourdes saluditos por fin chequé aún en vivo aunque sea un ratito el trabajo no me dejó bueno pero un ratito está después total está después total está cómo se llama está la resubida sé que no es lo mismo sé que un montón de personas quieren estar en lo que es el directo pero bueno después tenemos la resubida igual se puede apreciar llevamos 140 chicos 140 bueno la otra vez igual no hice no hice se acuerdan que había dicho que iba a intentar hacer directo a la noche y yo dije no Lucho no no forces porque las veces que yo me empiezo a esforzar más tiempo vieron de grabar como un montón de horas y horas y horas y horas y horas porque yo después de esto paro un ratito me pongo algo y después sigo reaccionando a las cosas normales que son la música y las cosas que tengo para reaccionar y se me hace mucha carga y estoy como estresadísimo pero nada la otra vez iba a ser un jueves no el miércoles pasado pero que fue que iba a reaccionar la noche a los capítulos que me faltaban para no perder los capítulos del sábado pero dije no 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 tengo que empezar a forzar las cosas me iban a esperar iban a hacer preferiría hacerlo así porque si no es como mucho disculpe que le pregunte pero tiene algún problema no lo veo muy bien pepa estoy muy preocupada por Marcelino aunque se se habían olvidado de Marcelino culiados se habían olvidado literalmente se habían olvidado de Marcelino que está bien pues ya no lo he visto me hace falta y y no sé qué hacer lo extraño mucho me encanta porque él es como eh zen trata de arreglar las cosas así nomás querés plata bueno te puedo pasar plata así no así no ves más a mi familia no no es como de las personas que se calientan todo el tiempo no me calienta me refiero a enojarse todo el tiempo hay que ver algo que podamos hacer para que recupera el niño pues yo lo que pasa un milagro señor lo que pido a diario para para volver a ver a mi chiquito pero bueno no lo sigo copiando ¿qué va a pasar con el nene? porque no ha mostrado nada ni si que eran indicios de algo capaz que va a volver no sé sí creo que sí va a volver perdón va a volver y lo van a meter preso al hermano otra vez pero voy por las las cosas que faltan para limpiar y siéntese de aquí ahorita yo regreso sí, sí gracias ay, verdad ¿quiere calzoncito? o sostén ahorita regreso, ¿eh? nunca hay tanto lío justo hoy hay tanto lío qué desorden coinciden conmigo que nunca hay tanto lío como hoy en esa casa en esa casa casilla rodante o no sé cómo carajo es aparte de la esclavitud que sufrimos con el trabajo ¿cómo estás? ¿sí? ¿no? John, saluditos ¿cómo estás? no cabe duda que las cosas se parecen a su dueño ojo buenas ¿está Alma? no, no ¿te puedo ayudar en algo? este bueno la busco por razones personales ¿le molesta si hago una llamada? no, no claro, claro adelante hola Alma soy Román sí, estoy aquí en tu trailer ¿dónde estás? bueno, entonces nos vemos en un rato más sí te mando un beso malísimo no, ahí no cuídate bye mucho gusto hasta luego hasta luego re-equis la presentadela re-equis la entrada del pobre señor malísimo actuando y re-equis no sé capaz que va a ser un personaje para más después pero ahora es como sí hola mi amor hola Valeria no estás en tu despacho ¿verdad? no te acabo de llamar a tu casa y me dijeron que acababas de salir no estoy en el trailer de Alma Rey Franco ¿fuiste a ver a la vedette? pues vine a hablar de lo de mía tenía que aclarar las cosas de una vez vaya sabes que hay que ponerle una hasta aquí esa mujer de una vez por todas pues casualmente creo que ya encontré la solución a nuestro problema acabo de descubrir que la señora Rey está engañando a Carlos con otro tipo no bueno era para ese lado pero es una manera amorosa una manera amorosa de decirle ¿querés un besito? la yuji ¿cómo es eso de que me está engañando a Carlos? dime ¿qué es eso? por favor no me está en mi lugar no me está no me está en mi lugar en mi lugar no me está en mi lugar no me está en mi lugar lo de Marcelino me tiene muy mal entiéndeme ¿sí? por favor sí yo te entiendo pero va a estar ahí alma y tú sabes lo divertida que se pone cuando está inspirada ándale ay sí ya lo sé por eso mismo no les quiero echar a perder la fiesta además ve como ando mejor diviértanse ustedes de veras híjole bueno yo me tengo que ir para arreglar todo ¿ok? perdón ay perdón no te preocupes que la pases bien gracias de verdad diviértanse mucho adiós ¿dónde se fue este señor? fue a revisar los calzones de alma a su ¿por qué tanto lío si nunca están? por allá sí en este momento ay pensé que ya se había ido perdón pase a su baño nadie le dijo dónde estaba señor los premios que están allá atrás serán reales o es mentira los premios que hay atrás como los discos y eso uff uy mío ay 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 me gusta oiga ¿no vas a tener alma? no no es algo urgente prefiero buscar la alma es mucha amable gracias mucha amable bueno señor raro mira entonces esta parte tú no la conoces esta parte es el playroom ok aquí generalmente podemos billar de repente ahí vemos te ah cierto cierto que lo fue a ver lo fue a hacer el recorrido recorrido de la escuela para que no se se va a meter a la escuela porque ella de repente dijo eh quiero ir a la escuela para ver qué onda con la escuela no entendí no era solo para que veamos llorar a mía excelente pregunta sería súper brutal que si le pertenecieron a Ninel Conde si no sé la verdad esto ya lo había visto antes y me olvidaba de preguntar de eso de los premios que tenían atrás porque a veces se lo muestra más cerca pero puede ser hecho no puede ser alguien que la producción dice ah que sos súper famosa así que tienes que tener un montón de discos con todos los premios venida a Lelyt güey hola como estás chiquitita estaba ahí abajo hace un rato no ya ya me voy perdón mira entonces estaba diciendo aquí de repente si se parecía sí hola 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 soy Jack soy casi casi como hermano de Miguel y digo los hermanos comparten todo ya sabes a ver permítame yo le daría una la cámara oye pues él también está abajo con la cámara que había tomado las fotos ya ay como está con alguien más grande es como el winner va a ser ahora que le ha puesto va a ser tipo el winner no puede ser no puede ser justo 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 qué bueno uy me terminé las galletitas la puta padre vamos a tomar agüita y ver qué pasa lo peor que le puede pasar a mía es que otros acaparin todo y ella no está solamente ahí andando eh qué onda con esto y todos ahí como babosos y babosas bueno pues yo les quiero presentar a la nueva imagen de las empresas con ojo hija de puta su madre su madre la cara de mía la cara de mía como diciendo hijo de tu puta madre creo que era la mala hija del dueño en una competencia no tan no tan reñida qué hijo de puta así que ante ustedes luz viviana qué hijo de puta la dejó mal la mía oye ahorita que estamos en la vacuna José Luján no te quitaba los ojos encima papá pues sí pero entiende que ella me odia y yo también la verdad no sé cómo aguanté tanto tiempo mira papá si tú la odiaras no lo hubiera salvado ok y aparte oye ella sabe que es por ti que no la corrieron no y no se tiene que enterar eso es entre nosotros ok obvio no se va a enterar aparte si los de la logia se enteran que tú te robaste las carteras te matan no pero tú no sabes tú no sabes qué onda verdad estos cuotas están locos están buscando cualquier razón están locos de remate queridos están locos de remate qué pasa por ahí ahora sí se le prenderá el lado oscuro a la mía saludos Lucho llegué tarde porque ando en el agua sí todos están trabajando hasta ahora chicos sí lo entiendo lo entiendo saludito Juan te la pelaste mande saluditos que en capítulo de hoy salga más Diego no llegué tarde sí llegaste tarde empezamos hace las dos y media y al mediodía estamos reaccionando te veo si teo es demasiado fuerte la palabra odiar pero será la imagen luz porque Colucci no dejó a mía porque ella le haya ganado la campaña a mía este charrito querida querida mía mía es linda pero luz es un fuego luz es un fuego querida luz es un juego y le ganó la campaña ¿quiere esta la campaña? luz ¿quiere esta la campaña? mía eh por eso no se tienen que enterar pues no no se han enterado oye y no sabes si Miguel ya volvió de la casa de los Colucci no desde que tiene permiso para salir todas las tardes ya nada más lo veo en el salón de clases o aquí cuando viene a dormir bueno pues lo voy a ir a buscar ok este yo ahorita voy a leer unas cosas y ahorita voy a dar caso tengo muchos libros no se dejan a la madre carajo ¿qué va a encontrar ahí? ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? déjame déjame suéltame aquí lo tengo no abel voy llegando que va primero rebelde y después naruto ya pasó naruto naruto ya pasó hace rato me extraño me extraño que no sepas el el tiempo de cómo se reacciona porque Colucci no la dejó el fotógrafo quería a mía el fotógrafo quería a mía porque estaba en el estaba escrito en el guión querida estaba escrito en el guión estaba escrito en el guión si no estaba escrito en el guión mía es muy bonita pero vamos a ser sincero luz le rea volví sorry estos minutos de pausas publicitarias cejas de flotador que tu amigo está muy ocupado déjalo ser la pelea con Lucho no me importa a mí no me vas a ganar querida estaba peleando con un amigo pasó un spoiler de un evento que quiero ver del grupo de whatsapp a la mierda estoy triste besame otra vez mía ¿qué te pasa? nada algo te pasa dime ¿qué crees que tienes? ay bastón es que soy peor que cuando mi muchacha confundió mi perfume número 5 con el desodorante de ambiente te juro eso bueno está más bonita mía no me encantan sus ojazos y sus facciones pero para no tener ojos claros para no tener ojos claros luz y ser rubia es súper bonita es más alta más con curvas ¿qué querés que siga? ¿querés que siga? ¿querés pelear? ¿viniste peleadora? ¿no? ¿viniste peleadora? yo acá dale estoy preparado hay hay una chica que está un poco un poco loca cada uno tiene su locura yo defiendo ciertas cosas y hay otros que defienden otras cosas hay una persona que siempre pasa y pone un texto súper grande en todas las video reacciones que hago de rebelde de rebelde de anaí pone un mismo título dice anaí reina queen del universo no sé qué no sé qué reina que jamás será superada y no sé qué y no sé qué y no sé qué y lo pone siempre lo mismo siempre lo mismo siempre te juro que siempre pone lo mismo siempre ponen lo mismo que dice te molesta que cuando estés reaccionando te pregunten sobre otra reacción pero si encontraste la parte de naruto más grande en español o sea no no lo conseguí y les pedí si me pudieran mandar por instagram donde estaban donde estaban este la página para descargarlo y nadie me escribió así que si no hay si no hay este bueno muchos me dicen te estás estresando te estás estresando por eso chicos vamos por el capítulo 120 casi 120 sé que son 220 si se nos terminan Naruto pero vamos avanzando un montón de rápido lo alto no tiene nada que ver con lo bonita sí porque te estiliza más te cae en la cara tuya te dejaré así Lucho tú sabes que es pelea de juego porque hasta ahí te da la nafta querida porque hasta ahí te da la nafta quizás es un bot jaja no porque es una chica que siempre comenta lo mismo siempre comenta lo mismo los botos te comentan siempre lo mismo ay está peor ay mía algo tienes que te molesta no nada vos Félix no sabías donde había una página donde había un fan made un fan audio de Naruto perdón que esté con esto vos no tenías una página donde decías que estaba el doblaje el doblaje de Naruto hecho por fans si alguno sabe me lo deja me escribe por Instagram y me manda la página para ver si los puedo descargar de verdad no me molesta nada es por lo por lo que pasó entre nosotros por lo del mes no 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 o sea no últimamente contigo es con la única persona que me siento bien te juro todo lo demás se ha vuelto súper difícil entonces ¿por qué estás así? ¿quién quién te puso así tu papá? no fue Miguel Miguel ¿y ahora qué te hizo ese tipo? pues es que te invitó a la hermanucha de la novia de mi papá al colegio y aparte le está diciendo a todo el mundo que ella va a hacer la campaña de publicidad y no yo cuando la voy a hacer yo mira de esas cosas no te tienes que preocupar olvídalo ya es que no puedo no puedo ese tipo ya no tiene nada me tortura todo el tiempo me persigue hasta parece que te odia pues sí yo creo que sí porque aparte no nada más me persigue en mi casa ahora también ya me está molestando aquí en el colegio ¿con qué la está molestando? ¿qué? ¿se está molestando aquí en el colegio? ese sí es problema mío y yo voy a arreglar eso no, 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 ahí, ahí la cagó Ahí la cagó Ahí la cagó Ahí la cagó porque está metiéndolo no le dijo nada que a ella le moleste que la chica esté en el colegio no tiene la culpa Miguel ¿no? Te aviso el lunes A ver, dale, dale No Si es real esa chica Que describe Lucho Es brasileña y donde quiera que haya Reacción de Anaí Cualquier canal escribe lo mismo Si Si, si, entonces es la misma La misma que yo digo Escribe siempre lo mismo Siempre, siempre lo mismo, es como un texto que tiene ahí guardado Y se lo escribe, escribe lo mismo siempre Copy paste Copy paste Ah, me pica el oído Ah, ya sé, debe de estar disfrutando de las noches con su chava Oye Hablando de chavas No seas el cambioso que dio Raquel conmigo, eh De pronto me trataba muy bien y de pronto ya me trata como su trapeador No No, neta ¿No se supone que entre nosotros la amistad era lo más importante? Ponele que era Lo era Antes, ahora no sé Sí, claro Sí Ok, entonces ¿por qué te estás tratando? ¿Por qué te le lanzaste a Raquel? Estás en el pelotudo Le cerruchó la novia A ver, a ver, a ver, a ver, Tomás Yo no me le lancé a nadie, eh Yo simplemente le regalé unas galletas y eso fue todo Eso no es lanzársele a nadie Eso no te lo estás tratando legal, ¿verdad? No Obviamente no Ah, ok Que le pegue, que le pegue, que le pegue Quería pelear en todos lados Es que venimos recién de Naruto, chicos Y yo quiero que le pegue Oye, este... Mida nunca puede defenderse por sí misma Mmm, bastante razón tenés Bastante razón tenés Se larga llorar siempre y siempre alguien la defiende Tenés razón Ahí coincido con vos Le falta ese tipo de madurez De enfrentar las cosas sola Miguel trabaja Para tu papá Porque él lo dispuso Así Mal Verdad Otra razón Cuando te conviene Giovanni Mal Solo pasa a saludar Estoy trabajando No puedo ver ¡Saludos! Me retiro Un placer Pasar un ratito por aquí Saludos Besos Uy, te vas a perder la peleada que te iba a mandar Que tengas linda tarde Si entrena ¿Y qué? ¿Tú te la estás tratando de ligar o qué? ¿Yo? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Yo a Raquel? Si ya es ex Ok, el hotel ya está El monedón Ok Ya tienes quien te recoja ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Creo que ya está, ¿no? Ya es todo Ya todo bajo control entonces Ok, entonces mañana salgo para Puebla Ay, gracias por ayudarme a Roberta No, hombre, de nada Lo importante es que llegues bien a Puebla Y pues que encuentres bien a Diego, ¿no? Ay, sí, ojalá Dios te oiga ¿Sabes qué? Si te aplica Qué bueno que me ayudaste, Roberta Porque yo soy una mujer que no sirve para nada Solo para tener un doble hombre escondido Y nada más Mi vida, no sé qué sería sin vos Si no tuviera alguien que me haga el plano De todo lo que tengo que hacer Ay, y sos una nena de 14 años No sé cómo haces en tu vida Para arreglar todas las cosas así Por vos solas Y yo tengo una mujer de 40 y tantos años Y no sé cómo ir hasta Puebla Chicas, mañana mismo lo encuentras, Chocola Ay, ojalá, ojalá Oye Bueno, eso la verdad nomás es así Pues por curiosidad, ¿no? Los de las tarjetas de crédito ¿No te dijeron qué fue lo que compró Diego? Pues mira Mucho preservativo En general creo que fueron alimentos Claro, claro Yo lo sabía, claro Pues con las artesanías que vende la chundita de su novia Pues que no les va a alcanzar ni para una triste torta Por lo menos vende artesanías Vos Estás viviendo en tu mamá En tu cara, pendeja En tu cara, pendeja En tu cara Si no tienes la mamá ¿Quién le paga a ella? Nada Nadie Porque la mamá Le paga al colegio Le paga esto No es una chica rebuscada Así que Querida No te quejes de la otra Aguante Paula, pendeja Bueno, me tengo que ir Te dejo Ah, ok Otra vez Paula, Paula, Paula Ju, ju, ju Gracias por todo Deseame suerte Te vas a tener Mucha suerte Gracias Ay, espérame tantito, ¿sí? ¿Bueno? A ver Soy yo ¿León? Al viejo de mierda ¿Dónde estás? Estoy en Londres Iba a llegar desde antieramor Pero cuando estaba Gordo del avión Recibí la llamada De una persona Muy importante No Jodeme Así que Tuve que desviarme Para acá Pero mañana Estoy en México Mmm Al viejo de mierda Volvió ¿Y a qué hora llegas? No hay como nada Supongo que al mediodía Después te digo En qué vuelo Vergo No puede ser No puede ser Termina Los medios ya están avisados Es muy importante Que seas ahí presente Me estás jodiendo Que todo se me caga Me estás jodiendo Que todo se me caga Es odio también Lucho Demasiada atención a Roberta Por cierto Creo que la actriz Que interpreta a Luz Viviana Se llama Es muy guapa Sí, sí, sí Es muy bonita La chica En serio Roberta Eso está de más Si tú Si eres hija De gente rica No sabes lo que es La necesidad Ganarse la plata sola ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Claro Oye Te veo ahí ¿Te pasa algo? No No, no No me pasa nada De todo está muy Qué chismosa Bien Hasta mañana ¿Sí? Adiós Ya, Roberta Tranquilízate ¿Qué pasó? Mañana llega mi marido No No Llega a la misma hora Que tengo que estar Llego a Puebla Ay, Dios mío Que Justo, justo, justo Justo, 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 justo Justo, justo, justo Justo, justo, justo Va a ir Roberta ¿Qué hago? Bueno, ¿y qué? Que no le puede decir Que no, ¿verdad? No Va a estar toda la prensa encima Y si no me ve ahí Se va a poner curioso Tengo que ir Y aparte a ver Qué cara pongo Para decir que Diego Se fugó ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer? Tranquila, tranquila, tranquila Lo que son hechos Es que tenemos que cubrir A Diego como sea ¿No? Un campamento Un campamento Se fue un campamento De la escuela Ahí está Ya, pero ¿cuánto tiempo Puede durar mentir así? En cuanto él me pregunte Por Diego Yo me voy a querer morir No, no, no No te vas a morir Adel Ey, ey, ey Sí, escuchas Te necesitamos más Diva que nunca ahorita ¿O qué? Si lo que hace falta Para que le des la cara A Bustamante este Es Que alguien busque a Diego Pues O sea ¿Quién más que yo? La perra enamorada Y esta perra enamorada De la luna Del Diego Pues digo El pasaje ya lo tengo Total Lo de menos es irme, ¿no? Roberta ¿Harías eso por él? ¿Harías eso por él? ¿Viajarías sin el consentimiento De tu mamá A otro lugar Siendo menor de edad? ¿Qué lindo? Soy tonta Así que lo tengo que aceptar Yo no lo hago por él Lo hago por ti Por ti Porque yo no quiero que Vete angustiada Te vas a morir Además tú eres bien buena onda Con él, ¿no? No te preocupes, ¿ok? Yo mañana Me voy a Puebla Y te traigo a Diego Como de lugar Ay, Roberta Qué lindo Muchísimas gracias Ay, mi niño En un universo Parecido a la señora Le dice que compró Muchos condones Y Roberta muere De un infarto Eso también Queen Flores Saluditos Pero Que le digan La verdad, joder Eso A ese niño Que necesita Un buen jalón Ay, no Me sacrifico Me refresco Por ella Jaja Qué buen chico Ay, tú también Tapatía Tapatía A ver A ver, a ver A ver A ver A ver Raquel Hijo de puta Para robarle a la novia Robarle a la novia No Nos vemos Vemos En el lugar De siempre Cha, cha, cha Donde tú Tú Ya sabes Ya sabes, ya sabes Va Va, va Mándate 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 Va Venga 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 Todavía Llega Lo va a ver Lo va a ver Todavía Llega Todavía Llega Venga 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 Se dio cuenta Estúpido Oye Luz ¿Y no quieres un refresco? Sabes que ese se me antoja muchísimo ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces voy a la máquina Y no me tardo Ok Pero no te vayas a mover Acá se encuentra Mía Con Luz Y el perfecto Con el otro No, aquí te espero Lo prometo Bueno, te vengo Ok ¿Tú quién eres Y qué estás haciendo aquí? Vine a conocer el colegio Con un amigo Enséñame tu autorización Por favor No Qué forro, boludo Qué forro Ay, lo que pasa es que no tengo ¿Tú qué crees? ¿Que puedes venir a este colegio Si nada más? Aquí hay no Eso ya es pasarse Todo por culpa de Mía Normas Hay reglas que cumplir ¿Sí, señorita? Ni, ni, ni Ni, ni Soy una paquita Junto con la otra Estúpida Pues sí, lo que pasa es que no sabía Ay, no sabías Acompáñame Te vas de aquí ahorita mismo Vamos Oye, oye ¿Qué te pasa, eh? Ah, claro Tenía que ser aranco Qué idiota Cada vez que hay un problema en la escuela Estás tú metido, ¿verdad? Mira, Gastón Yo la estoy cuidando ahorita Así que no te metas Es mi invitada Miguel Tú no te puedes cuidar a ti mismo ¿Cómo no la vas a cuidar a ella, eh? Pelea, 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 pelea Mira, ya te dije que es mi invitada Así que por favor no te metas Con todo respeto Sabes que ya no te busques más amonizaciones de las que ya tienes Se va conmigo Ay, me están salvando el culo otra vez Para hacerme feliz Ja, ja, ja Me siento mal ¿Por qué? Porque todos Me sacan el Toda Ay, ya ¿Qué puso? Pero mentira no es A este colegio no entra cualquiera Como si fuera su casa Vamos Ha entrado un montón de gente Y han salido como se les canta Perdón, estaba No soy el centro del universo Así que Me siento mal Voy a llorar Se está portando mal ¿Por qué no se saca la estrellita? Mucha realidad no tenía Para lo que quiere Se tiene la estrellita Y para lo que quiere La saca Pendeja Sorry, tío Colucci lo está siguiendo Colucci lo sigue ¿Para qué lo está siguiendo? Ah, para saber si está con Con alma ¿Por qué la sigue tanto? Solo para saber si le mete los cuernos al hermano ¿A qué tanto? Bueno, es lo devil Ahora soy Tengo miel Le pe**alo Lo pe**o LA Insencia de la ainda No, yo no me daría cuenta que haya un Colucci fijándose ahí en mi espalda. Se va a equivocar, porque este se equivoca siempre, el fin y el cabo, mete la pata. La va a cagar. Está bien, ¿se le ofrece algo, Peter? No, solamente lo quiere usted con azúcar o sin azúcar. Así está bien, gracias. Muy bien, con permiso. A ver, mi amor, ¿qué pasa? El amante o el novio o quién sabe qué de Alma Rey está organizando una fiesta íntima. ¿Una fiesta íntima? ¿Con la bebé? Sí, por supuesto que con Alma Rey. Valeria, después te llamo, me tengo que ir. Metido, metido. Vengo en son de pase. ¿Qué quieres, Alma? Pues, no sé, quería saber qué pasó porque de repente íbamos súper bien y me empezaste a tratar muy mal. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Que no me gusta que me vean la cara, eso es lo que pasa. ¿Cómo? A ver, es que no estoy entendiendo cómo que te vean la cara. Sí, Giovanni. ¿Por qué si quieres conmigo me tiras la onda a mí? Eso es lo que no entiendo. ¿Quién, quién? ¿Quién te dijo eso? Tomás. Por Dios. ¿Quién te lo dijo? Tomás. Mata. Hijo. Ese desgraciado lo voy a matar. Se tiran como pelotudos entre los dos. Entre los dos. Se tiran entre los dos. Ay, Giovanni, si quieres, mata, hazme lo que quieras. Pero dime algo. ¿Quieres conmigo así o no? No, 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 Raquel. O sea, obvio, obvio que, pues, eso ya pasó y... Además, pues, cuando te conocí, la verdad es que... pues, ya no puedo dejar de pensar en ti. ¿Lo dices en serio? Sí. Mmm, casual. Mmm, of course, my horse. Of course. Te lo digo en serio. Y, pues, yo quiero que tengamos algo mansi. Tomás le va a reventar la madre. Es que, yo no quiero que me lastimen Giovanni, en serio. No, pollita, en verdad. Yo te lo voy a decir. Mejor me callo. Mejor me callo. En verdad, yo, yo ya no te voy a lastimar. No. Ahí está. No. Sí. No. Ah, está haciendo frío. Se tentó Se tentó, se tentó ¿Cuánto le vio caer a todo eso? Hizo Hizo como un Como que le iba a salir una risa, ¿vieron? No lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? Me engañó, hijo ¿Quién? ¡A gusto! ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Ay, Selena, por favor, explícame Yo no sé Hola Lucho recién llegó, saludos Matías, saludos La voz de Lucho imitando a mí, jaja Mira que Tomás parece un gato Enrabioso cuando se enoje Está enojado, mal Los vio, se prendió esta mía ¿Cómo que con otra? No entiendo Pues no sé, tú habrás de saber, ¿no? Eras la hermana Pues sí, pero me acabo de enterar por ti No tenía idea Será verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, vico Necesitas ayudarme a averiguar, por favor Por favor Mira, Selena, Selena, Selena Te prometo que te voy a ayudar Pero tú prométeme una cosa Ah, qué pesa Esta No te vas a comer nada No te vas a comer nada De eso que hay en el piso Prométemelo Yo te voy a ayudar Te lo prometo Ya, ya, ya Tranquilo Ya Otra contra Luján Sí, sí La que quiera La que sea Te vas a encargar De averiguar Quien salvó a José Luján Del asunto este En la cartera robada Ok Pero eso no va a estar tan fácil ¿Y quién te dijo Que nuestras misiones son fáciles? Ah, su madre Bueno Ellos Viven en el colegio Y vico No es que sea Cercano a su hermano Mal Ok Perdón Te va a llevar al pedazo a cuatro ¿Él está aquí? Lo estamos esperando No va a llegar Porque está chapándose a la otra ¿Y lo voy a conocer? Ahora ¿Qué onda, Giovannín? ¿Qué onda? Oye, ¿qué hiciste, eh? No, nada Lo que pasa es que me dolía un poco la cabeza Entonces Pues salí a tomar un poco de aire Y fui al parque ¿Ah, neta? ¿Y ya no te dolió tanto? ¿Te dolía mucho? ¿O qué onda? No, no, no Ya se me pasó ¿Por qué digo? Igual y ahorita te duele la cabeza más ¿Cómo? A ver No No te entiendo ¿Cuándo fuiste? Pues ya te dije que fui al parque ¿Ah, sí? ¿Y fuiste solo? Giovanni, ¿fuiste solo o no? Bueno, ya que eres policía o qué Mira, a mí no me importa lo que digas Esta es la parte Esta es la parte Que se la parta 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 Porque yo te vi, Giovanni ¿Qué te pasa, eh? A ver, ¿qué vas a empezar? ¿Vas a empezar a contar tus historias? ¿De qué ahora viste algo? ¿Mis historias? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me empujes? No me... Esa cachetada Esa cachetada, boludo No sabía ni pelear No sabía ni pelear ¿Y la pelea? ¿Qué dice? ¿Con esos amigos para qué... Mal ¿Con esos amigos para qué enemigos? Pelea de gatas, mal Creo que en esta novela El único que sabía pegar Era Miguel Sí, mal Es verdad Es verdad Yo quería ver piña Y al final Se fue a vivir a Puebla La tienes que convencer Porque si no Ya valió todo, ¿ok? No sé, dile que Estás triste Que estás débil Que te sientes mal Que estás en tus días O lo que sea Para que yo te acompañe ¿Entendiste? No No, no, o sea Digo sí, Roberta Pero no, o sea Roberta, es que yo no le voy a decir mentiras A tu mamá Lupe Si no te dices mentiras Ya valí gorro Y no me van a dar el permiso Piñata se me atoró aquí No me van a dar el permiso Es mentira Ya valí gorro Y no me van a dar el permiso Piñata se me atoró aquí Algo Y no me van a dar el permiso Lupe Eso voló ¿Por qué lo dejaron, no, va? Yo no sé decir mentiras, Roberta ¿Ok? Ah, pues vas a aprender Lupita, por favor Por favor, ¿ok? Yo te enseño Oye, Roberta ¿Y para qué armes todo este relajo así? Si a ti, Diego, no te interesa Digo, ¿se puede saber? Por Mabel Obvio Por Mabel Obvio, porque... La señora está muy preocupada Porque su hijo se puede Por eso Es evidente Para que hagas preguntas Para ese tiempo No se aceptaban la violencia En la pantalla Y los piñones que le pegó Que le pegó Miguel a Giovanni Y al perfecto Sí, te creemos querida Te creemos Ay, no Bueno, empezar con la Con la Con la canción De la lloración Esa imaginación Siempre que escucho esta canción Ahora me acuerdo De Bad Bunny Sí, boluda ¡Vivo a la Esperanza! ¡Vivo a la Salve a la Es verdad que Anaí Alabó Anaí alabó La versión que hizo Bad Bunny ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que Anaí Alabó la versión de Bad Bunny? No me jodas No me jodas Que fue verdad eso ¿Alguno sabe si es verdad eso? No ¿O no? ¿O no? No tengo pruebas Pero tampoco dupas Eso Eso es ser falso Perdón si hay algún Fan de Anaí Pero si Si ella A ella Bueno Quizás a ella le gustó La versión de Bad Bunny Pero Es verdad Y si fue verdad eso No Por favor Hola Lucho Creo que Ahí lo hicieron De tipo Jugando Más que en serio ¿Qué cosa? No creo Que lavar Sea la palabra ¿Qué cosa hicieron jugando? No, no, no Bad Bunny No tiene voz Bad Bunny Yo soy sincero Bad Bunny No tiene voz Para cantar una canción Te puede Te puede hacer un reggaetón Pero dentro de las personas Que tienen talento Bad Bunny no está Personalmente Quizás a ustedes les encanta Bad Bunny Cada uno con sus gustos Pero Los artistas que realmente Tienen talento Dentro de la industria musical Urbana No son los más escuchados Pero soy sincero Perdón por el spoiler Pero la industria De la música Está repleta de falsos Ojo no todos Hay un montón Que por ahí te dicen Una cosa Después te dicen Otra cosa Y después Y más cuando la persona Sentido general No te canta No es eso No es eso Estás como más tranquilón Nos pueden ayudar Y la estoy sufriendo Y la estoy sufriendo Cada vez que está Por llegar al final Cambiaste el niño Sabes que te amo Sabes que yo también No quiero que no se termine Casi Uy ¿A quién vas a llamar? A Carlos Re controladora La mina Re controladora ¿A quién vas a llamar? ¿A quién le está mandando el mail? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a volver? ¿A qué hora? Controladora ¿A quién anda a su noviecita? No La vas a cagar La va a cagar La va a cagar Eh Y la va a cagar Eh Y eso Es que hay novedades Y creo que te va a interesar saberlas ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de novedades? Son sobre Alma, Rey Pienso que debes saber Con quién tienes Ay, no puede ser Esa relación Franco No tienes otra cosa que decirme Mira, te puedo asegurar Que esto te va a impactar Mucho más de lo que tú te imaginas Tienes que venir y verlo Con tus propios ojos Mmm Te lo agradezco mucho, Franco Pero a esas alturas de mi vida No creo que haya muchas cosas Que me puedan impactar, ¿eh? Bueno Y perdón que te deje Pero es que estoy ocupado, ¿eh? Chao ¿Con quién está? ¿Me acordó? ¿Con quién estaba? ¿Pues estaba con vino? ¿O alcohol? ¿O champaña? Mmm Para mí que están en la fiesta Es lo malo Pero no apoyan El talento Les gusta más lo falso A mí también no me gustó Que se terminara la relación de Diego Fue muy buena Y se me dolió mucho No me creyó, Valeria No te preocupes Ya entenderá ¿Cómo no me voy a preocupar? Es cierto que Carlos no es ningún niño Es mi hermano Ese es mi hermano Y lo están engañando Mal Ahí me pica el oído Pensándolo bien ¿Eh? ¿Tú y yo Podemos hacer Que esa mujer Quede desenmascarada Delante de toda la gente? ¿Cómo? Tienes cámara, ¿verdad? Sí, está en el estudio Y de sacarle foto Vamos a buscarla Allí en el camino a Texas Mmm Que pensó la culiada Oigan ¿Y falta mucho Para que llegue El cuidador de cuarto? Ya debería estar aquí ¿Qué pasa? Ese cuidador No sirve para nada Ahí viene Ahí viene No puedes pertenecer a la loja Y no cumplir Con uno de los requisitos mínimos Que es ser puntual Cuando necesitamos Es una falta de respeto Yo digo Que hagamos una votación Ya para correr Este imbécil Que siempre nos ponen problemas Acuérdense Cuando quiso salvar a Gustamán El impostor Que tomó el lugar de Teo Soy inocente Yo no tengo la culpa Hay que correrlo Ahora Sienten los que correnlo ¡Oh! ¡Sí! ¡Siguiendo! ¡Ale, dale! 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 ¿Quién es? ¡Ale, dale! ¡Tenquilos! Todos a sus lugares Ven, se que le iba a ver Ven, se que le iba a ver No puedo creer Que todos están perdiendo La cabeza Pensé que le iba a ver No puedo creer No me queda más remedio Encima no le muestra Ni color de pelo Quedar esta reunión Por terminada Yo Voy a decidir Que va a pasar con él No sé de joven el hijo de puta ¿Estás seguro que está en la casa? Sí, lo seguí para estar seguro No, 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 no ¿Es ella? Sí, claro Esa risa de llenas Me confundió Eso que no escuchaste La mía, hija de puta Buenas noches Oiga, yo a usted lo conozco, ¿no? Sí, nos vemos hasta mañana ¿Qué tal? Me imagino que busca alma, ¿verdad? Claro Pase, por favor Pase Está en su casa Adelante, buenas noches Buenas noches Julo, Chip ¿Qué hace aquí? Vengo a desenmascarar a la señora A terminar con esta farsa La que tiene en cuenta con mi hermano Oiga, oiga, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? Necesito que Carlos sepa Con qué clase de gente anda ¡Alma, hermano! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Carlo? Todas le salen mal al viejo Todas le salen mal, boludo Todas le salen mal Amo Amo, amo ¿Vieron que yo le dije que iba a estar con ella? Acá hay un Un monito que está así Hay un monito Te cagaste La cara La cara De la víbora La cara Que bueno que vinieron Nos pueden acompañar a la fiesta La cara La otra como diciendo ¡Hijo de la puta! Te saliste con la tuya Que aquí a mi amigo Le aprobaron una campaña publicitaria Muy importante ¿Verdad? No, 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 no Mi amor Se quiere morir Se quiere morir El maneja la imagen De la mejor línea De lencería en México Sí Es muy exigente Gracias Él siempre está pendiente De cada detalle del proceso Por supuesto La cara La cara Se quiere morir Y ellos fueron con cámara Y todo De la elección De cada detalle publicitario ¿Y qué se supone Que tengo que felicitarlo? Porque todavía No entiendo Que están celebrando Que gracias a Alma Encontramos a la modelo Perfecta para la campaña No 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 Mía Es hermosa Uff Vas a ver Que cosa Eh Bocato de cardenale Sorpresa maravillosa ¿Y ahora? ¡Venga! ¡Sorprise! Mira Es bella Es excitante Bella Sube ¿Qué le parece? Acá tengo otro Rafael ¿Sí? ¿Tiene otros? Los va a romper Los va a romper Franco Tranquilo Mira usted Mi cemento ¿Qué es? Franco No vas a hacer un escándalo No más por eso No más por eso Si ni siquiera le pidieron permiso Es el único tutor Y El único tutor De mía Y pasan por encima Vente Le hace la belleza Cállate 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 ¿No qué? Le hace mi cabana Boludo Toda la razón Mi amor Yo me encargo de eso Con muchísimo gusto Déjamelo Oigan Tampoco hay que llegar A esos extremos ¿No creen ustedes Que están exagerando? Por supuesto que no No, 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 no Tiene toda la razón Ustedes se pasaron De la raya Y lo tiene que pagar Coluche Por Dios No puede dejar De ser tan dramático Por lo menos Una vez en su vida ¿Qué caso tiene Que se ponga así Como loco? A usted nada más Le digo una cosa Me parece Porque nos vamos a ver En los tribunales Y ya lo sé ¿Sabes? Está súper linda Muchas gracias No tanto como tú Oye, mía ¿Te puedo hacer una pregunta? Sin que... Eres virgen Lo único que le importa ¿Te sientas mal y nada? Sí ¿Qué sientes por mí? Qué bonita que está ahí Está muy bonita Me gusta como Que no esté Siempre lo digo Me gusta su pelo Que no esté así como Chato Chato ¿Vieron que ahí tiene como Ondulado el pelo? Me gusta mucho Dime la verdad Digo, sea lo que sea Tú sabes que Yo nunca me voy a poder enojar Contigo Vieron porque Cuando estábamos hace rato Cuando yo lo estaba peleando A mía Tenía el pelo todo liso ¿No? Planchado Y ahí cuando lo tiene como Ondulado Me gusta mucho Le queda muy bonito Mi skin En realidad no sé No siente nada Está confundida Pegrotudo Siento que Que no sé bien Qué es lo que siento Pero Es una chica Que estaba confundida Cuando estoy contigo No sé Me siento Protegida Y Escucho un Un Una tos Ahí atrás Alguien tosido Y me siento Me siento muy bien No, no está bien Lo mismo sentías por el anterior No Lo mismo sintió por el anterior Esta chica No tiene reparación No es lo que esperabas Escuchar Pero Pero no me vais a dejar ¿Ok? No ¿Cómo crees? Claro que no Eso es lo último Y si lo haces Te juro que te llevo a mi casa Y te corto en pedacitos Y después Te meto al freezer Y los pedacitos Te voy comiendo por semana ¿Cómo que haría? Aparte Eres tan linda Que Digo Lo único que quiero es cuidarte Oye Bócate a una mujer Y hacete una hija Pero También te quería pedir una cosa ¿Podemos este Que esto quede entre tú y yo nada más? Que sea como nuestro secreto Sí Porque puedes perder el trabajo ¿Verdad? No, no, no Para nada Eso no me importa Pero Pues lo que no quiero es Es perderte a ti Quiero siempre estar a tu lado Vos cazate hija de puta Para poder cuidarte Cállate ¿Ahí por qué no saltan Los que dicen ¿Ahí por qué no saltan Los que Los que se quejan De la relación De De Diego Con Paula ¿Por qué no saltan ahí? Ay ¿Por qué? Ahí no saltan No Ahí no saltan Colucci Por favor ¿Por qué no arreglamos esto De otra manera? Todo porque es Paula Y Paula Y Paula A Paula sí le tiran Le tiran con un caño Pero a él Eh Nada Yo no quiero tener Nada que ver con problemas legales Hasta ahora se da cuenta Que hay leyes Ay no, no No te preocupes Román Lo que quieres es intimidarnos Pero no puedo hacer absolutamente nada Por esas fotitos ¿Fotitos? Fototas Fototas ¿Fototas? Fototas La víbora se rió ¿Vieron? La víbora se rió Que quieres intimidarnos Pero no puedo hacer absolutamente nada Por esas fotitos ¿Fotitos? Fototas Fototas Se tentó Se tentó Estas son imágenes absolutamente indecentes Para una jovencita menor de edad ¿Está claro? Se vienen las piernas hermosas, hombre Saludísima Repítalo Espérame que me voy a verte los pies Preciosa ¿Qué se ve preciosa? Bueno Roberta, mi amor ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Claro que sí Voy ahora mismo, mi amor ¿Estás llorando? Voy para allá, mi amor Ahora mismo voy para allá Alma, alma, alma Le he pasado a Roberta Creo que sí, pero no le pude preguntar Voy al colegio Pásame mi bolsa y pásame A veces alma Amo a alma Pero a veces la detesto La detesto completamente ¿Casi se cayó? Ah, pensé que casi se había caído Paula se ve más joven que Gastón Más, sí Colucci Soy un hombre ocupado Y no quiero perder tiempo en demandas Y trámites A ver si arreglamos esto como gente civilizada No, no se preocupe Nos vamos a arreglar como gente civilizada Miren muy bien lo que voy a hacer No, 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 no No, no, no ¿Qué le pasa? Nada que tenga que ver con mi hija Se va a quedar Pero Mi amor, mi amor Roberta ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Tú nomás tienes que llorar muchísimo Lupita Es lo único que tienes que hacer Ah, bueno Entonces no le va a costar nada de trabajo Porque es lo mejor que le sale A ver ¿Qué pasa? No, claro que no No me va a salir No puedo A ver, lo tengo que intentar Lo tengo que intentar Ya sé, ya sé Pensa en Nico Piensa en algo horrible Por ejemplo La cara de Nico Qué forra, qué onda A ver, ya Cállense Porque si se siguen riendo Yo no me puedo concentrar Y no me va a salir nunca Ok, a ver Espérense Está bien, empieza a intensiar Ok Yo le miento Yo le miento ¿Alguien no? ¿Me dieron escuchar? Un Sonó un Un celular Ahí atrás Ay, chicos ¿Por qué son tan hincha Pelota con esas cosas? ¿Escucharon el ruido celular Ahí atrás? No puede Yo sabía que eso iba a pasar Entonces yo me vine bien preparada Ok Ah, Roberta A ver Mira Tú nada más te vas a untar esta cosa Que es un menjurje de mentor ¿Eso para qué? No, Roberta ¿Para qué? ¿Qué es eso? Es un menjurje de mentor Que se pone O sea, si yo soy el show Cuando termina el show Se pone muy agradecida Y muy contenta Con todos los fans Pero nada más es esto ¿Qué pones? Ay, no No, Roberta Espera, espera Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No es cierto Esperate, esperate Ay, no, no, no Hizo más ruido que Destrucción en los cuadros Esos Estuden Que 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 Ay, ay Ay, ay Me pica Te puse mucho, ¿verdad? Me pica Muy bien, muy bien, muy bien ¿Ya viste que así podía llorar, Lupe? A ver, a ver Te lo dije Me pica, Roberta Me pica mucho Falta que Falta Falta que le de falta que le dé alergia. Digo que me escogió a mí para becarme porque la directora del orfelinato le había enseñado mis buenas notas y no sé qué. Pero yo me acuerdo que hubo materias que pasé de panzazo. Bueno, a ver, entonces... ¿Qué le dije yo? ¿Que iba a utilizar eso? ¿Crees que él te está mintiendo? Es igual, no sé. ¿Sabes qué? Yo más bien creo que la directora churió a tu tutor para deshacerse de ti. O sea, en buen plan, ¿no? Pero yo... No, no, sí. Sí, puede ser que sí. ¿Quién? No, 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 no. Perdón. ¿Qué? Vete a la dirección, tu madre te está esperando. Lupita. Pero, ey, se terminó. Yo lloro con un buen motivo. Yo no lloro ni con un buen motivo. Ah, al revés. Bueno, llegamos al final. Pensé que iba a estar un poco más potente este capítulo, pero hasta ahí nomás, como que va remontando lentamente. Va remontando lentamente, no es como que hay cosas así como explosivas. Pero bueno, un capítulo más con ustedes. Nada, muchísimas gracias chicos a los que ya se quedaron hasta acá hasta el final. Les agradezco un montonazo de verdad ese apoyo. Y bueno, gracias a los que comparten y a los que no, compartan mierdas. Nos vemos mañana, no sé. El lunes para Glee y Sailor Moon. Pero bueno, cuídense por favor. Nos vemos. Estén bien. Buen fin de semana. Descansen, duerman, coman, caguen y duerman otra vez. Besitos. Descansen, duerman, coman, caguen y duerman otra vez.